Presentan El Tiempo en Chilevisión Empezó la primavera porque aparecieron las flores ¿Qué hace una estrella volando tan bajito? Necesito un diccionario, me he quedado sin palabras Nosotras también nos arreglamos para nosotras Belleza es 100% actitud, ven a Falabella ¡Qué rico! Vicente, se va a ir a lavar los dientes Se va a poner pijama y se va a ir a dormir Te veo Me encanta estar contigo en cualquier lugar ¿Cómo me dices? ¿Y tú? Me costó mucho que se quedara a dormir Tuve que escuchar el mismo cuento dos veces Déjala descansar, trabaja toda la semana Papá, ¿estos ravioles son para mí? Son para ti Cada día tiene un momento especial Nuevos rellenos carosi Tortelonis, tomate, mozzarella, albahaca y ravioli ricota espinaca ¡Claro si me encanta! ¡Ahora, señora! Ven a Tecno París Y descubren lo nuevo en tecnología para esta primavera Cuando puedas, dale las gracias a tu odontólogo Porque odontólogos como el tuyo Ayudaron a desarrollar la nueva Oral-B ProSalud La crema dental más avanzada de Oral-B Que protege las áreas que los odontólogos más examinan Además de ofrecer mejor control del sarro Y mejor protección de las encías que la crema total Así que dale las gracias a tu odontólogo Por ayudarnos a desarrollar Oral-B ProSalud Desarrollada con odontólogos clínicamente comprobada Oye, Diana, ¿te acuerdas cuando éramos niñas? Sí, cuando éramos libres de ser princesas, mamá, actriz o lo que queríamos ser Nosotros elegíamos porque teníamos la libertad de soñar Vuelve a disfrutar Con tus Ripley puntos, la tienda es tuya Úsalos y llévate lo que quieras Un vestido, un perfume, una cartera, tú eliges Acumúlalos con cualquier medio de pago Solo mencionando tu root La libertad de elegir es lo mejor del mundo Me fascina Ripley Muy los esperamos en todos los Unimark a lo largo de Chile Para que nos ayuden a cumplir nuestro desafío Prefiere Unimark porque tu compra es una sonrisa para los niños de la Teletón Esta Teletón, guatita llena, corazón contento Unimark, el supermercado de Chile Unimark, el supermercado de la Teletón Unimark, come mejor sin pagar de más Tómate tu tiempo Y aprovecha los sábados 7% de descuento en el total de tu compra Con tu tarjeta Ripley en Unimark Unimark, come mejor sin pagar de más Empezó Fiebre Naranja Johnson's Con precios para delirar Miles de productos para volverte loca Y precios increíbles que no puedes dejar pasar Déjate llevar por Fiebre Naranja Nos vemos en Johnson's ¿Vos se conoce el blanco de siempre? El más conveniente, más económico El que le da más y no le pide más Ahora tu noble de siempre es mucho más bonito Porque su papel tiene un nuevo diseño y sigue siendo igual de económico e igual de noble Noble, el blanco de los económicos Ya pues Pato, elige Así que la casa para mí Vanessa Américo Jessica Con este equipito matamos el sábado ¡Aloí! Capítulo estreno en vivo Sábado a las 22.15 horas Teatro en Chilevisión En mi casa es donde nacen mis sueños Renueve bien, comienza por descansar Ven al mes de los sueños Me fascina Ripley Soy el invitado misterioso de la semana en A Todo Ritmo Chicago A ver si adivinan quién soy ¡Oh! 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 ¡Esto!